Quédate un ratito Hace tiempo que no sentía lo que contigo sentí El invierno se hizo primavera, no sé si es por ti Tú buscando al güey perfecto, mi hija estoy aquí Ser el dueño de tus besos, GPI Yo sí voy con todo, así soy, ni modo Sé que tengo mala fama por no ser perfecto como tú Solo manda las señales pa' romper el hielo Porque yo quisiera ser ese viento que roce tu cuerpo Yo que tú me arriesgo de un arme a viento Ahorita ando ripando mis besos Y tú tienes todos los volentos Sé que tengo mala fama por no ser perfecto Como tú, solo manda las señales pa' romper el hielo Porque yo quisiera ser ese viento que roce tu cuerpo Yo que tú me arriesgo de un arme a viento Ahorita ando ripando mis besos Y tú tienes todos los boletos Ahorita ando ripando mis besos Ahorita ando ripando mis besos Ahorita ando ripando mis besos